Buenos días, comenzamos la segunda jornada del curso con la conferencia Contra la crisis, otra economía y otro modo de vivir. La presenta Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, miembro de ATAC, la Organización para una Justicia Económica Global y coautor de Reacciona, que fue el libro de ensayo español más vendido del año pasado. Cuando quieras, Juan. Bueno, muchas gracias a todos. Prácticamente en septiembre de 2007, podíamos decir que empezó todo, o empezamos a percatarnos de todo ya desde ese primer año, desde los primeros meses de ese año se habían empezado a detectar signos de lo que iba a ocurrir en Estados Unidos. Yo sigo percibiendo cuando doy una charla, cuando hablo de la crisis, la misma cara de, digamos, de estupefacción, ¿no? de decir cómo puede estar pasando esto, qué nos está pasando y cómo puede ocurrir lo que está pasando. Yo creo que tenemos que responder a esas preguntas todavía. Es verdad que posiblemente la gente, la mayoría de todos nosotros, por muy poco informada que esté una persona, sabe más o menos lo que ha pasado. Estados Unidos difundió, desde Estados Unidos se difundieron, eso que se ha llamado las hipotecas basura, los bancos estaban en una mala situación, tenemos un nivel de paro grandísimo, pero es que hay detrás de todo eso una serie de procesos que son menos conocidos y que curiosamente son los que tienen más que ver con nuestra vida diaria, con nuestro modo de vivir. Claro, si no ponemos sobre la mesa las causas que han producido todo esto y que están más cercanas a nosotros, que están al lado de nuestra casa, en las sucursales de los bancos donde tienen ustedes la cuenta corriente, la nómina, pues no le podemos dar una respuesta adecuada a lo que está ocurriendo. Entonces, a mí me gustaría desvelar un poco eso. Otra enseñanza que yo, después de tantos años, he percibido, es que la gente desconfía mucho con razón de la economía y de los economistas, porque la idea que normalmente tiene la gente es que la economía es una cosa complicadísima y que, por lo tanto, como no se entiende nada, pues uno se desentiende. Cuando sale un economista en la tele y uno no entiende lo que está diciendo, pues es como cuando yo voy a llevar el coche y el taller me dice, no, mira, Juan, es que esto lo que tengo es la capa del Delco, porque, digo, arréglame tú el coche. Y eso es lo que pasa en gran medida con las cuestiones económicas. Se hace un discurso súper oscuro para que la gente diga, uuuh, esto es cosa de los técnicos, arréglalo que lo arreglen los técnicos. Eso es una cosa muy importante porque significa que la mayoría de la gente se desentiende de las cuestiones que se resuelven o no, que se resuelven de una manera o de otra, en función de que la gente intervenga también en las decisiones que se ponen. Yo creo que voy a tratar de demostrar en esta charla rápida que hasta las personas que no hayan oído nunca hablar de economía, no solamente pueden entender la economía y las cosas que están pasando, sino que pueden saber lo que hay que hacer claramente para resolver esos problemas. ¿Qué ha ocurrido? A partir del año 2001, más o menos, 2000, 2001, se acuerdan los atentados en Estados Unidos, la economía se viene abajo, ya desde antes de los atentados. Entonces, una de las medidas que tomaron las autoridades fue bajar los tipos de interés. Todo el mundo sabe que los tipos de interés lo que pagamos cuando nos prestan dinero es el precio del dinero. Claro, si los tipos de interés bajan, pedir préstamos es más barato y la gente pide más préstamos, los empresarios piden más préstamos. Y eso facilita el crecimiento de actividades, de compras y ventas que requieren crédito. Por ejemplo, la venta de vivienda. Claro, con tipos de interés muy bajos es más fácil vender vivienda. De manera que con tipos de interés más bajos, como los establecidos en Estados Unidos, pues se disparó el negocio inmobiliario. Y se creó esto que todo el mundo ha oído hablar de una burbuja inmobiliaria. Que además, todo el mundo ha oído hablar y muchas veces se preguntan, ¿pero esto de las burbujas qué es? Es muy fácil. Es esa situación en la cual todo el mundo empieza a decir, van a subir los precios de algo. Van a subir los precios de los pisos. Ah, pues si van a subir los precios de los pisos, pues si yo ahora me compro un piso por un millón y mañana vale un millón doscientos, pues le gano doscientos mañana. Lo vendo mañana y gano doscientos. Entonces, esa acción mía por comprar ahora para vender mañana, hace que suban los precios. Entonces, la burbuja consiste en un proceso de subida de los precios sencillamente porque la gente cree que van a subir los precios y al actuar creyendo que van a subir los precios, entonces los precios suben. Es lo que llaman en la economía, que siempre le tenemos que poner nombres a las cosas, una profecía autocumplida. Porque nosotros hacemos algo que hace que se cumpla lo que hemos predicho. se pone en marcha el negocio inmobiliario y los bancos enseguida se disponen a dar préstamos para conceder, para permitir que se desarrolle. Y aquí hay una cosa, perdón, que la anticipé ayer muy rápidamente, pero que es fundamental entender para saber lo que está pasando hoy en las economías. la mayoría de la gente no es consciente de eso porque ocurre lo que decía José Luis San Pedro en la traducción de un libro que pasa en España y dice que en España a la gente que hace el bachiller le enseñan lo que es la calcopirita, aunque no va a tener en su vida un trozo de calcopirita en la mano, no sé si alguno lo ha tenido, pero no le enseñan lo que es un banco, a pesar de que va a estar toda su vida traficando con un banco. Claro, como no sabe la gente lo que es un banco, no se entera de algunas cuestiones fundamentales. Una de ellas es que los bancos tienen la capacidad de crear dinero y que crean dinero cuando crean deuda. Les voy a poner un ejemplo muy facilito para que lo entiendan. Supóngase que yo soy la única persona en la economía que tiene 100 euros. Viene Baltasar y me dice Juan, me presta 20 euros. Y yo, que soy un tipo generoso, le digo toma Baltasar, 20 euros. Le doy un billete de 20 euros. En el momento que yo le doy a Baltasar 20 euros, en la economía hay 100 euros. Solamente que 80 están en mi bolsillo y 20 en el bolsillo de Baltasar. Ahora, supongamos que entra por aquí un tipo trajeado con la pinta, botines, y me dice oye Juan, mira, yo soy botines, tengo un banco, tú estás siempre en un lado para otro, conferencias, se te va a perder el dinero, lo vas a tirar. Yo te lo guardo, yo te lo mantengo, depósitamelo, y yo incluso te doy al final de año un 5% de interés. Me convence, me fue simpático, y depósito 100 euros en el banco. Botines, que es listo, y que además siempre está pidiendo a ver cómo saca dinero, dice, bueno, Juan, ahora en Torres, mañana se va a Sevilla, el otro a Córdoba, van a dar dos charlas, este no va a retirar mañana los 100 euros. El mismo retira 15, 20, 40 para sus cosillas, pero los 100 euros no. Entonces, si yo mantengo una parte de los 100 euros aquí en la caja para la retirada de Juan, y me busco a alguien que me pida dinero prestado, le doy un préstamo, le cobro el 7% y gano dos puntos. Entonces viene Rosal, de nuevo, Baltasar, y me dice, oye, Juan, que me presta 20 euros. Y digo, pues mira, lo siento, tú sabes que yo lo que me pidas estoy para ti, pero resulta que ha venido un señor tipo, simpaticísimo, Botines se llama, que tiene un banco, y he depositado allí el dinero, vete allí a ver, ¿no? Y Baltasar va allí a Botines, asustado, los que hayan pedido aquí un préstamo, ¿cómo van al banco? Y a ver si el director de la sucursal me hace el favor, me dice, ¿qué me podría? Es que necesito, porque se crea esa idea de que el banco te va a hacer un favor y tú vas a pedir la hipoteca o el préstamo como el conejo que va al degolladero. En realidad, Botines está diciendo, ahí viene Baltasar, que ya tengo mi primer cliente. Se sienta Baltasar enfrente y lo primero que le pide Botines es que tú estás casado. Bueno, si en lugar de Baltasar hubiera puesto una mujer, estás divorciada, estás, porque las dificultades son mucho mayores. Tú tienes nómina, tú tal cual, tienes garantía, le está poniendo pegas, pero en realidad Botines está deseando darle el crédito y finalmente le concede 20 euros. Supongamos que le da 20 euros en billetes, le da 20 euros a Baltasar y Baltasar se va. En el momento en que el banco le da 20 euros a Baltasar, ¿cuánto dinero hay en la economía? ¿Sí? ¿Cuánto dinero hay en la economía? Cuando Botines le da Baltasar el dinero, ¿cuánto dinero hay? ¿Eh? No, vamos a olvidarnos de los tipos de interés. Los mismos 100 euros del consejo consultivo, Marcos dice que hay 100 euros, por algo está en el consejo consultivo. Vamos a hacer las cuentas. Baltasar tiene un cheque y se va al corte inglés y cuánto se puede gastar. ¿Quién? Yo, perdón, 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 yo tengo un cheque y me voy al corte inglés y cuánto me puedo gastar. ¿Quién? Baltasar tiene un billete de 20, ¿cuánto se puede gastar? Entonces, ¿cuánto dinero hay en la economía, Marcos? ¿Has visto? Esto no es magia. Lo que ha ocurrido es que el banco ha creado dinero. Ah, ¿de dónde? No, eso era en el primer caso. Ah, vale. Bueno, bueno, así, así no hacemos bien las cuentas. Bueno, fijaros, ¿por qué viene la confusión? Porque la idea que tenemos la gente normal y corriente es que el dinero son los billetes y las monedas. Claro, monedas y billetes ¿cuánto hay en la economía? Hay solo 100, pero medios de pago hay 120. ¿Por qué? Porque el banco ha creado dinero, no ha creado, no ha creado dinero legal, que son los billetes y las monedas, ha creado un medio de pago. ¿De dónde procede ese medio de pago? De la nada. De la nada, porque yo me gasto 100 y sin embargo Baltasar puede gastar 20. Eso se llama el dinero bancario y el banco, fijaros, cada vez que un banco da un crédito, crea dinero, medios de pago y cuando crea dinero el banco, ¿qué obtiene? Beneficio, obviamente, porque a mí me cobra el 5 y a Baltasar el 7, a mí me da el 5 y a Baltasar el 7, por lo tanto, gana una diferencia, pero también obtiene algo más. ¿El dinero qué es? Es curioso, porque si yo preguntara aquí, no tengo mucho tiempo, pero lo hago siempre en mis clases cuando doy a algún seminario y le pregunto ¿qué es el dinero? Y la gente me dice pues un medio de cambio, ¿qué te da el dinero? Pues la satisfacción de poder comprar, pero la gente normal y corriente no suele decir lo que es de verdad y detrás del dinero, poder. Detrás del dinero lo que hay es poder, poder de decisión y poder de satisfacción. Por lo tanto, fijaros, fíjense, cada vez que el banco crea deuda, da un crédito, obtiene beneficio y obtiene poder. si nosotros fuéramos el consejo de administración de un banco, ¿cuál sería nuestra tarea permanentemente? Procurar dar el máximo volumen de crédito. Tendríamos que hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que el crédito se multiplicara. ¿Cómo se podría multiplicar el crédito? Tampoco tengo tiempo y no voy a preguntaros por qué, pero se me ocurre que por ejemplo podríamos convencer al gobierno de que haga una política de moderación salarial porque es evidente que cuanto más bajos sean los salarios la gente tiene que pedir más crédito. Tú vives al día, tu niño se cae, se rompe los dientes y tienes que pedir un crédito para ir al dentista. Potenciar la adquisición, la compra de vivienda en lugar del alquiler. Si compras un piso te tienes que pedir una hipoteca. ¿Veis? La banca fomenta el uso del crédito porque es un negocio. Es muy importante saber eso porque nos dicen que hay mucha deuda porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hay mucha deuda porque el estado es despilfarrador, hay mucha deuda, oiga, y no será que hay mucha deuda porque el negocio de los más poderosos del universo consiste en multiplicar la deuda para ganar más dinero y que obligan e imponen a los gobiernos políticas que obligan a la gente a endeudarse. A lo mejor para frenar la deuda, eso lo hablaré al final, lo que hace falta es controlar un poquito a esos que están, o muchos, a esos que están generando deuda como negocio. La deuda es un negocio. Bien, como la deuda es un negocio, los bancos a partir de 2001, como siempre, pero muy particularmente cuando los tipos de interés son más bajos, porque claro, si los tipos de interés fueran el 20%, con unos pocos créditos los bancos ganan mucho. Si los tipos de interés son muy bajos, para ganar mucho los bancos tienen que dar muchos créditos. Como si el café es más barato, pues el de la cafetería si quiere ganar más dinero tiene que vender muchos cafés. Si el café es muy caro, con que venda unos pocos ya gana lo mismo de dinero. Pues eso hizo que los bancos multiplicaran la oferta de crédito y se hicieron millones de créditos. Pero hay una segunda cuestión que tampoco la gente suele saber. Muchos de ustedes seguramente tengan una hipoteca. ¿Qué pasa cuando alguien se hace una hipoteca? Pues que va al banco, se autoriza y se va un día al notario a firmar un papel que es un contrato delante del notario con el vendedor del piso y cuando se termina la sesión pues se va uno a su casa con el contrato, lo meten en un cajón. Muchos de ustedes estarán diciendo ¿dónde estará el puñetero contrato? Y ese contrato ahí se queda y ustedes luego religiosamente van pagando cada mes la cuota de la hipoteca. 20, 30 y ahora hay mucha gente que hasta 50 años. El banco hace igual, se lleva el contrato, lo que pasa es que claro, el banco no tiene uno, el banco tiene miles de hipotecas. Normalmente los bancos tradicionalmente mantenían esos contratos también en un cajón y mensualmente recibían la cuota y ese era el negocio del banco, cobrar la devolución tranquilamente de los contratos, la cuota mensual. Pero como tenían tan necesidad y ganas de ofrecer contratos, pues resultó que se iban quedando sin liquidez y de hecho hay normas internacionales que establecen que los bancos pueden dar hipotecas, créditos hasta un porcentaje de su capital. Ya lo habían tocado. Se iban a quedar sin ganar más dinero. No saben eso es como el que va en bicicleta te paras te caes. ¿Qué hicieron? Pues también le dieron la imaginación inventaron en realidad no inventaron porque ya se hacían en otros sitios pero aplicaron al negocio bancario una cosa que los economistas llamamos titulización que consiste más o menos lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que se entienda en lo siguiente. El banco tiene un contrato miles de contratos en sus cajas en su balance por el precio que fuera un contrato que le dio a un señor por un millón de euros que le da de rentabilidad la cuota mensual de ese contrato. ¿Qué se le ocurre al banco? Dice el banco si yo este contrato se lo vendo a otro me da dinero líquido entonces en lugar de tener el contrato ahí parado que no me da nada más que la cuota con el dinero líquido a lo mejor doy cinco o seis hipotecas más tituliza el banco ¿a quién se lo vendo? Pues el banco los bancos americanos dijeron bueno yo soy el banco Torres la verdad es que no creo que sea nunca ese ejemplo pero bueno yo soy el banco Torres pues ahora creo el fondo de inversión de inversión Torres B era yo pero con otra forma jurídica entonces el fondo de inversión Torres B va a los mercados internacionales pide no sé cuántos miles de euros tengo liquidez y el fondo de inversión Torres B le compra al banco Torres el contrato y el contrato que a lo mejor era un contrato al 3% yo lo puedo vender y le doy una rentabilidad del 5 o del 6 se preguntará ¿y cómo podía dar una rentabilidad del 5 o 6? muy fácil porque si yo vendo un contrato de un millón y voy a recibir liquidez que me va a permitir dar 5 hipotecas más lógicamente con esas 5 hipotecas más voy a ganar más del 3% que me está dando esta hipoteca y lo vendo al 6 claro comprar una hipoteca que está al 3 al 6% es un negocio tirado ¿quién se va a negar a eso? yo a esto le pongo otro nombre en lugar de contrato de hipoteca de Pepito López pues se llama el nombre que sea no voy a complicarme ahora con los nombres que inventaron y lo venden en el mercado y la gente que lo compra a su vez pues luego lo puede vender o puede hacer un seguro sobre eso o puede hacer cualquier otras operaciones eso son lo que se llaman los productos derivados derivados porque de un contrato de un señor o una familia que se compró un piso en Virginia en Estados Unidos se van derivando se van generando nuevos productos financieros cada vez más complejos porque eso depende de la imaginación y de la ingeniería lo que llamamos la ingeniería financiera de los fondos de inversión que le van dando otro nombre otro nombre otro nombre que al final nadie sabe ni cómo se llama ni dónde está ni inicialmente qué había detrás pero cuya rentabilidad depende de que el contrato inicial es al 3% y vete a saber por dónde va esto cuando resulta que lo suscribe una pensionista de Villacarrillo que tenía un seguro de vida que le dieron 6.000 euros y el de la sucursal le dice mira pues tengo unos productos financieros que es el 7% y eso qué es que da el 7% pues venga y lo firma muchas veces ni le explicaba eso y así por todo el mundo millones y millones de hipotecas la cosa iba magnífica porque todo el mundo ganaba dinero pero qué ocurrió pues que llegó un momento en que se trunca el negocio la burbuja estalla y se viene abajo la familia por ejemplo que tenía que estar pagando mensualmente ese contrato deja de pagar porque en Estados Unidos además la ley hipotecaria es diferente a la nuestra y allí una persona que se queda en paro o lo que sea va al banco y le dice oiga usted se acuerda de la hipoteca que me dio para un piso un chalet allí sí pues mira usted aquí están las llaves que no voy a seguir pagando eso luego trae unas consecuencias tremendas pero deja de pagar entonces es muy fácil de entender si esta hipoteca inicial vamos a poner un caso extremo un caso extremo un promotor inmobiliario pide un millón de euros a un banco no hace nada se le viene abajo el negocio cuando el banco le da un millón de euros a ese promotor el banco en su balance dice yo tengo un derecho frente a ese promotor de un millón o sea es como en su balance lo llamamos un activo ¿no? una cosa algo positivo pero ahora resulta que ese tipo por lo que sea se le viene abajo el negocio y no da ni un euro nada de nada es un caso extremo para que se vea más fácil entonces el banco en el balance ¿qué debe seguir poniendo? ¿un millón? no porque ya no vale nada si es que no va a cobrar ni un euro de este préstamo su derecho a cobrar un millón es nada por lo tanto en el balance tendría que poner cero claro si tiene millones de hipotecas y han dejado de valer unos pasan a cero otros a la mitad a la tercera parte a la cantidad que sea lo que ocurre con el balance que estaba súper inflado del banco es que se viene abajo se descapitaliza en unas proporciones difíciles es muy difícil darse cuenta de hasta qué punto eso era ingente uno de los bancos que nacionalizaron en Inglaterra por ejemplo tenía 7 millones de capital 7 millones de capital pues en productos basura en contratos de estos tenía 27 mil millones o sea imagínese usted cualquiera de ustedes que con 7 euros de capital tenga 27 mil lo que se ha metido ahí ¿no? para que vean la proporción tan desmesurada de los negocios que se hicieron claro cuando eso ocurrió y los bancos vieron que su capital se venía abajo porque lo que tenían era lo que luego se llaman hipotecas basura de momento lo que hicieron fue desconfiar del otro si yo estoy hasta aquí ¿hasta dónde estará el otro? cierran el grifo del crédito inmediatamente se ponen en marcha una de las primeras medidas que se tomó en la Unión Europea fue que la patronal bancaria se colocó en Bruselas y consiguió no le costó mucho trabajo que la Unión Europea aceptara adoptara un cambio legal para que los bancos pudieran seguir anotando en sus balances los activos o sea los contratos que tenían no a su valor de mercado ahora a cero o a cero o al 7% o a lo que sea sino a su valor al precio de adquisición a un millón por eso los bancos de toda Europa y también los de España en estos momentos parece que están bien pero no es verdad porque tienen manipuladas hay un un catedrático de contabilidad de Barcelona Oriol Amat que dice una 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 pequeña mentira hombre pequeña la mentira ha hecho que los balances de los bancos estén manipulados sean falsos por eso ocurre muchas veces que dicen hacen una prueba de estrés y todo bien perfecto el mejor banco del mundo a los tres meses quebrado cierran el grifo del crédito y que ocurre pues que los bancos dejan de prestarse entre ellos y dejan de prestar a la economía y la consecuencia tampoco hace falta ser premio no el de economía todo el mundo sabe que sin financiación sin crédito las empresas no funcionan pueden aguantar dos, tres, cuatro cinco, seis meses salvo las grandes empresas las grandes multinacionales que tienen liquidez propia y no necesitan de la financiación externa que a ellas esto prácticamente no les fue pero las pequeñas y medianas empresas que ayer yo decía que son las que crean el 90% del empleo pues antes o después se vienen abajo porque no tenían crédito ese fue el primer impacto y claro cuando se viene abajo el crédito se cierra en empresas aumenta el paro la actividad económica tuvo una caída impresionante reacción de las autoridades pues en principio si alguno recuerda decía no esto es una cosa hipotecaria de Estados Unidos cuando ya se vio que no esto es un problema de liquidez veíamos abríamos el telediario el Banco Central Europeo inyecta 300.000 millones en la banca europea 800.000 900.000 solamente para que vean una cosa una anécdota cuando yo escribí el libro la crisis de las hipotecas basura porque se ha caído todo y no se ha hundido nada calculamos con Alberto Barzón tratamos de calcular cuánto se había gastado en el rescate de los bancos era difícil porque había estimaciones muy diferentes digámoslo así que la más baja era de unos 4 billones de dólares y la más alta de unos 12 en el libro decimos bueno pues entre 4 que nos parece muy poco y 12 que es lo más realista el verano pasado en agosto que todavía uno de internet y esto pues en la prensa extranjera que no en la española y de una manera muy marginal se informa que un congresista de Estados Unidos que había pedido una auditoría de la Reserva Federal había conseguido con mucho enfrentamiento que se hiciera la auditoría y esa auditoría descubrió que la Reserva Federal en secreto en secreto había dado a los grandes bancos y empresas internacionales entre ellas por cierto al Banco de Bilbao y al Banco de Santander 31.000 millones le dio al Banco de Santander 16 billones de dólares en secreto a los bancos o sea la estimación más grande que se hacía digamos oficialmente era de 12 billones y de una tacada la Reserva Federal en secreto había dado 16 billones eso da idea de hasta qué punto la ayuda entre comillas que le dieron a los bancos fue ingenio ¿qué pasó? pues lo que muchos decíamos denle ustedes todo lo que le den que no se va a resolver porque es como cuando echas agua en un cesto que el agua no se queda se viene abajo y efectivamente los bancos a pesar de haber recibido 30 o 40 billones de dólares muy posiblemente según algunas estimaciones no siguen o sea siguen sin dar crédito ni a las empresas ni a los consumidores cuando la situación se hizo gravísima el G20 se reúne y dice hay que frenar eso hay que acabar decía el comunicado de Londres hay que acabar con la irresponsabilidad veíamos en los titulares el final del secreto bancario el final de los paraísos fiscales vamos a una hacia una economía verde una nueva etapa claro un nuevo capitalismo y hacen unos planes de apoyo a las economías que es verdad que lograron evitar una debacle inmensa pero fueron insuficientes y además se cortaron pronto con lo cual las economías que empezaron un poquito recuerdan lo de los brotes verdes a respirar un poco enseguida se volvieron a venir abajo y en ese momento aparece un nuevo problema porque claro los gobiernos tuvieron que hacer mucho esfuerzo e hicieron un gran gasto para salvar a los bancos que consiguieron por su poder político convencer a los gobiernos de que había que salvarlos una aberración había que salvar el sistema financiero pero no a los banqueros que habían provocado el destrozo del sistema financiero y lo que hicieron fue salvar a los banqueros que habían provocado el destrozo con lo cual la factura fue inmensa claro la factura del gasto de los gobiernos fue muy alta pero es que además cuando la economía se viene abajo los ingresos del gobierno se viene abajo también por lo tanto aparecen unos déficits impresionantes es muy importante que ustedes se lo cuenten a la gente porque la mentira es asquerosa están diciendo que la deuda de los gobiernos fue por el despilfarro de los estados que si las comunidades autónomas que si los políticos no es verdad no es verdad tienen que decírselo ustedes a la gente en España había superado y presupuestario nuestra deuda estaba por debajo era casi la mitad de la de Alemania y por debajo del nivel que obligaba la Unión Europea no es verdad que hubiera un despilfarro de las administraciones públicas es una crisis financiera ocasionada por los bancos y que hunde la actividad económica lo que crea aumenta el déficit y la deuda pero a eso además se añade otra cosa en otros países en Reino Unido en Japón en Rusia en Estados Unidos hay un banco central que sirve entre otras cosas para que cuando hay una situación extraordinaria y los gobiernos tienen que hacer frente a una necesidad de financiación urgente y grande el banco central europeo pone el dinero financia a los gobiernos ¿de dónde saca el dinero el banco central de la nada le da a la máquina y nos dicen los liberales ¡ay no! es que eso va a hundir a las economías va a crear inflación y tienen ustedes que explicarlo entenderlo y explicarlo y decir oiga exactamente lo que hacen los bancos privados que dan el crédito de la nada con la diferencia de que el banco privado cobra un tipo de interés alto y el banco central no ¿ven ustedes por qué ocultan que los bancos privados crean dinero de la nada? porque si uno sabe y la gente supiera que a un banco privado le cuesta crear el dinero exactamente lo mismo que a un banco central nada hombre tiene unos gastos de administración de poner de mantenerse ¿no? pero vamos eso es insignificante pues no tendrían por qué cobrar intereses no hay razón técnica económica para que un banco que crea el dinero de la nada tenga que cobrar intereses y sin embargo todos ustedes y todos tenemos en la cabeza metidos que un banco crea intereses es tan natural como que las flores nazcan en primavera y se llenen todo de color una cosa natural ¿no? pues no es natural que los bancos cobren intereses es el resultado de un privilegio que tiene como consecuencia un incremento extraordinario en algo fundamental para la vida económica que es la financiación de las empresas y de las familias claro ¿qué pasó entonces? en Europa resulta que por el estatuto del banco central europeo que aprobaron muchos ciudadanos en muchos países porque no leían los papeles y porque nos decían que esto era muy importante pero que estaba claro que no pasaba nada y que se votó o cuando no se votó no pasó nada y si se votó en contra volvieron a hacerlo pero que al final terminaron aprobando pues resulta que el banco central europeo concebido precisamente como instrumento de la banca privada tiene prohibido financiar a los gobiernos claro si un gobierno no puede financiarse con el banco privado perdón con el banco central europeo ¿cómo se financia cuando le ha surgido esa necesidad extraordinaria? pues tiene que ir a la banca privada a la banca privada que le cobra pues al tipo de interés más alto que pueda ¿y cómo puede hacer el banco privado que el tipo de interés sea lo más alto que pueda? pues también de muchas maneras diciendo que se va a hundir España no puede pagar España tiene mucha deuda ¿cuáles las comunidades autónomas de España van a hundir a España? y entonces eso hace que el tipo de interés lo que se llama la prima de riesgo que es la diferencia con el que paga Alemania suba artificialmente manipulando las condiciones en las que se opera consecuencia la deuda de los gobiernos se dispara como consecuencia de una financiación completamente anómala completamente irregular completamente injustificada y que yo califico de una forma criminal porque no hay razón es dolosa produce daño produce dolor a la gente innecesariamente España paga este año 2012 bueno están presupuestados 27.000 millones de euros de intereses estoy seguro que pueden llegar a ser entre 35.000 y 40.000 millones si no pagáramos esos intereses ¿qué recorte habría que hacer? ninguno ninguno estamos haciendo recorte por los intereses que estamos pagando porque el Banco Central Europeo no financia como debería financiar un Banco Central al 0% a los gobiernos porque claro también lo decía ayer ustedes me dirán pero no quedamos en que los bancos privados no tenían dinero y no dan crédito efectivamente no dan crédito pero ahí está el Banco Central Europeo le da barra libre a los bancos privados al 1 ahora al 0,75% y con ese dinero ilimitado el que quieran compran la deuda al 5, 6, 7 al 25% a Grecia y esa es la situación en la que estamos claro si sabemos esto cuando decimos bueno ¿qué alternativas tiene? ¿qué salida tiene la crisis? claro cuando ahora nos digan es que hay que hacer una reforma laboral es urgente para crear empleo bueno que tiene que ver la reforma laboral con esto que estamos hablando ¿qué resuelve la reforma laboral? ¿acaso es que las empresas no contratan porque el despido sea alto porque si el problema que tienen las empresas es que no tienen financiación y no tienen clientes usted ponga a una empresa un salario de un euro al día si no entra ni un cliente en esa empresa en esa empresa ¿para qué va a contratar al trabajador? un absurdo si no hay demanda para lo que produce una empresa no hay empleo por lo tanto por mucha reforma laboral que hagas no vas a hacer que aumente el empleo porque el empleo se ha hundido porque se han hundido los ingresos porque está aumentando el paro de una manera impresionante hay que bajar las pensiones hay que recortar las pensiones ¿qué tienen que ver las pensiones con lo que estamos hablando? ¿qué tienen que ver las pensiones con una crisis que consiste en que se cierra el grifo de la financiación y que no hay demanda? es una estafa una verdadera estafa intelectual y política orientada a salvaguardar y a conseguir intereses que lo venían diciendo desde hace 30 años por lo tanto resolver la crisis pues veamos cuáles son las causas que la han provocado y ataquemos eso y voy a terminar prontísimo porque creo que cualquiera si yo ahora preguntara entonces ¿qué deberíamos hacer para acabar con esto? pues si vemos un poco lo que ha pasado podríamos deducir rebobinemos en primer lugar una inmenso un inmenso flujo de dinero a los productos financieros puramente especulativos porque cuando yo decía una pensionista de Villacarrillo que tenía 6.000 euros yo no sé si ustedes estaban en ese caso pero si ustedes creen que si en estos años atrás incluso hoy hagan la prueba vayan mañana a un banco y digan mira que es que me ha tocado la lotería tengo 30.000 euros que me ha tocado y yo no sé qué hacer con eso ¿ustedes qué creen? ¿qué le va a decir el del banco? ah pues mira ahí en Mancha Real hay una cooperativa nueva que nos han venido a pedir un crédito porque van a abrir una nave diferente van a contratar a 300 trabajadores pues mira y en Jaén se va a abrir ¿eso les va a ofrecer de inversión? o le va a decir ah pues mira ahora tenemos un producto financiero muy bueno que te da el 7% ¿por qué? por una sencilla razón porque en los últimos años el negocio financiero se ha convertido en el más rentable ¿por qué? pues también es fácil de entender como aquí ya hay algunos que son bueno que no tenemos 15 años pues recordaremos que pasaba por ejemplo hace no hace tanto hace 30 años o por ahí incluso hacer una poner una conferencia a Madrid ¿cuánto tiempo llevaba? había días que se echaba hasta una tarde incluso había días que uno no podía llamar por la conferencia no hay línea entonces claro hacer negocios con esas comunicaciones era dificilísimo pero es que ahora sacamos un un ordenador bueno ¿qué digo? un ordenador con el teléfono ahora está abierta la bolsa de Madrid sí, pero si estuviéramos hablando a las 8 de la tarde pues o a las 3 de la mañana da igual 24 horas al día conectamos con la bolsa los mercados financieros de cualquier lugar del mundo y compramos lo que queramos es más si ustedes mañana van a renovarse la tarjeta del Bonobus o la tarjeta de lo que sea le piden el carnet de identidad en la mayoría de esos mercados financieros ni le piden nada una persona puede entrar con una persona claro una persona que no es como nosotros en esos mercados puede entrar el mercado financiero en Londres el mercado del petróleo y poner por patas arriba el mercado financiero y nadie le va a preguntar ni quién es no hace falta porque son los que son claro con esas condiciones tecnológicas hacer negocios financieros es impresionante impresionante a una persona que tenga el mejor negocio empresario de Jaén de Andalucía le dan dos millones de euros venga pon un negocio cuánto puede tardar en recobrar y en tener beneficios lo tiene que pensar comprar naves contratar trabajadores producir vender cobrar a lo mejor en el mejor de los casos seis meses siete meses ocho meses en un año y qué puede ganar el cuatro el cinco el seis ganar el diez por ciento y le hacen la ola sin embargo en los mercados financieros hoy día se tarda cuatro segundos en invertir mil millones de dólares esto es como cuando por las noches en verano siempre está uno viendo las estrellas y siempre hay un listo que te dice pues mira ahí hay doscientas mil millones de galaxias cada una de las cuales tiene o sea a partir de veinte o treinta no me cuentes porque no llego claro mil millones de dólares ya es difícil hacerse la idea de lo que es eso pero si te dicen que se tarda cuatro segundos en invertir eso pues ya madre mía porque son operaciones que las hacen los ordenadores ni siquiera hay intervención humana bueno las personas hacen los programas y en la inversión financiera ya el sesenta por ciento de la inversión financiera en todo el mundo se hace a través de algoritmos matemáticos claro entonces es súper fácil para quien tenga ese dinero ganar dinero porque en cada operación a lo mejor ganas muy poquito pero como son millones de operaciones al cabo del día pues gana muchísimo siendo así ¿dónde va el dinero? pues va al sistema financiero eso es uno de los el primer problema que tiene hoy la economía mundial que dice es que no hay dinero falso hay mucho dinero pero el dinero va a las operaciones financieras cada día cuatro billones de dólares van a comprar y vender divisas simplemente para ganar dinero comprando y vendiendo cuatro billones de dólares es mucho por cierto que no pagan ni un céntimo de impuesto imagínense ustedes un uno por ciento un uno no estamos hablando de ponerle el veinte o el treinta un uno por ciento de cuatro billones ¿cuánto sería al cabo del día? al cabo de un solo día en quince o veinte días tendríamos el dinero que es necesario disponer para que en el mundo no se mueran cuarenta o cincuenta mil personas de hambre todos los días por eso Jan Sigler que era el relator de las Naciones Unidas para el hambre dice el hambre ¿qué es? un crimen organizado porque es algo que se provoca porque se quiere porque dinero hay así que hay que saberlo y decirlo a la gente no es verdad que la gente se muera de hambre por falta de recursos sino porque las finanzas se han convertido en un crimen el dinero mata el dinero está matando y hay que evitar y ahí va esa masa ingente de dinero solo los mercados de derivados que yo hablé antes manejan setecientos billones de dólares que es como diez o doce veces más del Producto Interior Bruto Mundial ¿cómo que no hay dinero? claro que hay a mansalva pero está en otro sitio ¿y de dónde viene ese dinero? se preguntarán ¿de dónde sale? muy fácil de la desigualdad de esas políticas que yo he dicho antes que imponen los bancos para que haya cada día más deudos porque claro a base de restringir los salarios como yo he dicho antes que ocurre lo que hace es que aumente el beneficio esto era como nos enseñaban en la escuela los vasos comunicantes bajamos nosotros suben ellos para que se hagan idea de la magnitud de la impresionante magnitud de la desigualdad en los ocho últimos años en Estados Unidos imagínense que nosotros somos la población de Estados Unidos cien personas y que yo soy el uno por ciento más rico el uno por ciento más rico yo me quedo con las tres cuartas partes de los ingresos una tarta los ingresos de una tarta se dividen cuatro y yo me quedo tres partes ¿se imaginan una desigualdad tan grande? claro ese uno por ciento por mucho que gasten yates en casas en oro en joyas imposibles no puede gastarlo ¿qué hace con ese dinero? ese es el que va a la inversión financiera por lo tanto hay que cortar ese de raíz ese flujo hacia la inversión financiera ¿y quién lo lleva hacia la inversión financiera? los bancos los bancos se han convertido en el medio de canalizar eso esas son las causas y esas son las situaciones que están provocando la crisis y luego se puede hacer cualquier cosa como he dicho y que haya la complicidad de los gobiernos no tengo tiempo pero es evidente clamoroso que los gobiernos han sido cómplices de todo lo que se ha hecho por lo tanto hace falta más democracia y un poder diferente sin hablar de democracia y sin hablar del poder quien tiene el poder no salimos de la crisis imposible claro para eso como dice el título de mi charla pues hace falta otra economía claro es que la economía de la que oyen normalmente de que habla de lo monetario de las finanzas no, no hay que hablar de la economía y de la política de la economía y del poder de la economía y de las cosas concretas de nuestras vidas la economía incluso la palabra economía proviene del griego de oikos oikos que es lo doméstico lo que está a nuestro lado tenemos que hablar de eso la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos la economía no está al servicio del dinero el dinero es un instrumento para la vida humana y por último claro también hace falta que vivamos de otra manera y que los ciudadanos nos impliquemos en lo que está pasando porque buena parte de lo que está pasando bueno en gran parte es que muchos de los ciudadanos han estado especulando también ojo no son los responsables de la crisis pero si es verdad han estado en el otro lado aunque sea como simplemente observadores y los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de que si queremos una vida mejor para nuestros hijos para nosotros para el planeta para lo que tenemos a nuestro alrededor tenemos que implicarnos de otra manera en las cosas tenemos que ser ciudadanos tenemos que ser ciudadanas tenemos que comprometernos con el cambio nosotros no somos simples clientes de la banca nosotros tenemos que ver donde va el dinero que ponemos en la banca decía Henry Ford y los ciudadanos si la gente supiera lo que hacen los bancos con su dinero al día siguiente habría una revolución en el mundo y lo deben ustedes saber porque ustedes tienen el dinero en bancos que están matando a niños a mujeres y a gente y que están provocando hambre con su dinero yo creo que ya es hora de que espabilemos eso es vivir de otro modo y vivir de otro modo significa que pensemos de donde viene lo que estamos poniéndonos la ropa porque nadie ha dicho que haya una ley natural que diga que hay que comprar en Zara que explota a las mujeres y yo mismo me acuso como todos y yo mismo lo reconozco por lo difícil que es por lo tanto no puedo regañar mucho y es triste y lo tengo que decir con vergüenza pero para hacer estos aparatos están poniendo redes en las factorías porque los trabajadores se tiran por las ventanas desesperados y porque posiblemente los zapatos que llevemos los han cosido niños de 4 o de 5 años porque tienen las manos más pequeñas para coser esas cosas o porque los pantalones que llevamos puestos los han cosido en China o en Tailandia o donde sea mujeres a las que le ponen pañales para que hagan sus necesidades mientras trabajan y no tengan que perder tiempo yendo al servicio eso lo estamos consintiendo nosotros y claro como lo consentimos y también somos un poco parte del problema miramos a otro lado y vale la pena que no lo hagamos ayer y ya con esto termino ponía Federico Mayor daría aquella anécdota bueno más que aquella anécdota pero de Rosa Park cuando el 1 de diciembre de 1955 no se levantó del asiento cuando llegó un blanco y le dijo levántate y él contaba como aquello cambió la historia en las memorias terminamos terminamos con esta frase un libro que sacamos ahora Vicente Navarro y yo en septiembre sobre el terrorismo financiero y terminamos con una frase de Rosa Park en las memorias que a mí me gustaría que ustedes reflexionaran sobre ello y decía Rosa Park cuanto más obedecimos peor nos trataron creemos a veces que tenemos que obedecer por supervivencia que será de mi hijo que será de mi hija que me pasará si me muevo que me pasará si me revelo tonterías es así como lo pasamos peor es así como nos tratan peor es el momento de levantarse yo sé que todo el mundo cuando hablamos de estas cosas también lo decía ayer Federico Mayor dice pero yo que puedo hacer muchísimo no quiero poner aquí en aprieto a nadie pero aquí vecinos de Torres ya que estamos aquí hablemos vecinos de Torres hay algunos bastantes si cada persona de las que vive bueno esto es extrapolable a los demás sitios pero vamos por referirme a Torres si todas las personas que hay aquí que son de Torres salen de una charla o de un curso como este comprometida a informarse bien y por ejemplo decir en el mes que viene voy a hablar con 10 personas y le voy a contar lo que está pasando y le voy a decir por qué está pasando lo que está pasando y le voy a pedir que tome posición por la justicia que sea persona y no cliente de un bar o de un banco al cabo al cabo de un mes al cabo de dos meses hemos creado un tsunami en Torres pues eso es fíjense porque tenemos el medio de comunicación más importante que hay en el mundo que es la boca usémoslo bueno esto es lo que yo les podría decir yo creo que vale la pena en un momento de emergencia de tantas dificultades no dejarse engañar sentirse humano porque siempre cito a un biólogo chileno que me gusta leer a menudo Humberto Maturana que demuestra como es falso esa idea de que los individuos de que los seres humanos vivimos mejor y estamos nacidos para la competencia para el egoísmo para salvarnos a nosotros dice Maturana que no y demuestra que incluso genéticamente el ser humano es un animal un ser hecho para la cooperación hecho para la amistad para el roce para el amor para el cariño para la ayuda para el cuidado y es así como mejor nos sentimos y lo estamos perdiendo y lo estamos perdiendo y no nos pasa nada nos están quitando no ya el dinero porque al fin y al cabo si mañana ganas 20% menos porque te han rebajado el suelo ¿qué pasa? ¿se va a hundir el mundo por eso? la verdad es que no pero si te quitan la humanidad si te quitan tu ser si te quitan tu capacidad de ser persona de relacionarte con los demás entonces es cuando te están destruyendo y si no nos levantamos cuando está ocurriendo eso pues díganme ustedes cuando lo vamos a hacer así que es el momento de que digamos basta ya de que nos informemos bien de que hablemos con la gente y que cada día que pase sin haber hablado con alguien y decirle lo que está pasando y le estar dándole a la cabeza a ver qué podemos hacer para que no siga pasando lo que está pasando será un día perdido y un día que retrasará una salida a una situación tan dañina como esta muchas gracias y así se ve aplausos buenos días Juan muchas gracias por habernos enseñado economía en el último tiempo yo tengo una duda que supongo que es una duda que tenemos muchos los que vivimos en este país y últimamente nos estamos informando de estas cosas y es la siguiente ¿qué hay detrás de todo esto en los gobiernos? es decir ¿por qué los gobiernos entre ellos el nuestro el anterior sabiendo esto como lo saben muchísimo mejor que nosotros se pliegan a este tipo de política a este tipo de atraco a este tipo de crimen contra la humanidad como se está diciendo aquí y no reaccionan o sea y dejan o sea acometen una serie de medidas que son pues lo que estamos viendo es decir ¿qué tiene que ver las pensiones con lo que está pasando? es que no hay indignidad en ninguno de los miembros del gobierno de este país de los otros ¿qué hay detrás? eso es algo que yo y un grupo de amigos con los que de vez en cuando reflexionamos sobre esto nos preguntamos no hay nadie que realmente diga hasta aquí llegué no participo de este engaño de esta falsa de este robo muchísimas gracias mira yo no sé ni puedo yo no sé lo que hay en el en el interior de la gente por lo tanto no hago procuro nunca siempre no hacer juicio de intenciones que no lo puedo saber pero sí puedo imaginar fácilmente cuáles son las cosas que puede haber detrás porque también me parece que lo lógico es pensar que detrás de cada persona o detrás de cada gobernante hay una razón distinta en unos casos en unos casos hay convencimiento o sea tengo la seguridad de que muchos dirigentes están haciendo lo que se está haciendo porque creen que es lo mejor que se puede hacer con la mayor honestidad en otros casos hay ignorancia porque como dice Stiglitz el premio Nobel dice claro es normal que pase lo que ha pasado porque y él los conoce bien dice porque yo los conozco a los gobernadores de los bancos centrales los directores del fondo monetario etcétera dice no leen nada más que lo que ellos su doctrina su pensamiento yo lo observo eso día a día yo hablo con mis colegas y digo pero hombre lee esto no leen nada más que lo que confirma es también algo un poco es humano lo que confirma sus ideas ojo que eso es que les pasa no solo a los dirigentes porque que le pasa al común de la gente yo leo mi periódico claro si tu lees tu periódico no estas viendo lo que dice otro no contrasta tu lo que quieres es que te ratifiquen lo que tu piensas no informarte es decir mucha gente dice no es que ha pasado dice como dice eso dice no es que lo dice el país oye aunque lo diga el país no es la verdad absoluta por lo tanto ignorancia derivada de una ideología que oculta las cosas otras veces es ignorancia los efectos que va a producir por ejemplo antes de la crisis yo creo que típicamente Zapatero tomó medidas como resultado de esa ignorancia o sea es incomprensible que Zapatero tomara medidas las del cheque bebé etcétera algunas de esas porque yo creo que vamos no sé ojo estoy haciendo una hipótesis pero era tan evidente que iba a provocar un efecto que cabe pensar que es que no se planteó aquello y luego yo creo que también hay otra cosa que lleva a la situación y es un error político profundo como consecuencia de que no hay democracia y que se confía en que el presidente es el que tiene el poder Frey Beto un asesor y amigo de Lula una vez le dijeron pero hombre como cuando vosotros llegasteis al poder hicisteis esas políticas tan conservadoras y dijo Frey Beto le dijo al periodista y dice ay amigo si es que nosotros no llegamos al poder nosotros llegamos al gobierno siempre cuento una anécdota de Roosevelt que fueron a ver unos sindicalistas y trataban de convencerlo de que tomaron una serie de medidas llegaban dos horas discutiendo tratando de convencerlo Roosevelt decía que no hasta que ya por fin Roosevelt dice oye pues mira lleváis razón me habéis convencido es verdad no me había dado cuenta pero ahora veo que lleváis razón me habéis convencido ahora iros a la calle y obligadme a hacerlo ese es es que hay algunos que se creen que llegan al gobierno y ya tienen el poder y tienen la capacidad de acción el show ha ocurrido en partidos de izquierda que se organizan se construyen se diseñan para que llegue su líder al gobierno pensando que allí es capaz de hacer y cuando está allí amigo si tú te vas a Davos y te sientas delante de aquellos tiburones aquellos tiburones te cogen así y no le he oído la anécdota a Pepe Borrell en alguna ocasión la primera vez que fue a un consejo de ministro de la Unión Europea lo ha contado el público por lo tanto no desvelo nada ¿no? y había un asunto que él no veía porque y lo estaba discutiendo y decía hombre a mí esto no me parece esto yo no creo hasta que y se iba haciendo un silencio en la reunión total hasta que creo recordar que me dijo o dijo que era la ministra de Luxemburgo dijo pero Pepe tú es que no sabes cómo funcionamos aquí y dijo no sé aquí lo que viene ya si nos dicen que es esto esto es no se discute ya viene ¿no? entonces yo creo que eso es importante el poder está en la gente el poder no está en las instituciones por lo tanto yo creo que una causa de que también haya pasado eso ha sido que claro la extorsión ha sido total ¿qué contrapoder tenía Zapatero? si es que no lo quiso tener hizo un partido político que era aquí en Andalucía hace bueno no sé cuando llegó Griñán al gobierno ¿no? hice unas declaraciones que yo las comenté porque decía ahora necesito un partido a mi medida al revés el partido necesita un presidente a medida del partido no al revés y claro esa idea hace pues que cuando viene el vendaval cae ¿por qué? porque no tiene detrás el soporte de la gente el soporte de su partido el soporte de los ciudadanos o sea que yo creo que todas esas circunstancias hacen que los gobiernos hayan terminado cediendo frente a un poder muy grande que es el de los financieros una de ellas en algunas ocasiones o una combinación de todas ellas que es lo más seguro supongo aquí hay bueno no sé si se ha girado micrófono ¿eh? ah perdón ahora sí gracias señor Torres en primer lugar ha sido una exposición magnífica y doy las gracias por dejarme intervenir el otro día no he podido dado la gran cantidad de personas que queremos intervenir ahora que tengo la ocasión tengo que decirle que su exposición sobre economía ha sido magnífica otra cosa es que yo personalmente esté de acuerdo con ella o no como ya me ha pasado ya el tiempo de escolar le permito el hecho de preguntarle hacerle unas reflexiones que al mismo tiempo son preguntas por ejemplo dice usted que el banco crea dinero de la nada y no debería cobrar intereses yo creo que el dinero de los bancos en gran parte ¿no? en otra parte no es de los depósitos de los demás impositores entonces presta ese dinero al que tiene un depósito le dan el 1 o 2% y cuando otro se lo lleva le cobran el 5 o el 6 eso es cierto bien la prima de riesgo sube artificialmente a mí me gustaría apoyando un poco lo que ha dicho mi compañero que le ha preguntado ¿qué hay detrás? ¿qué son los agentes sociales con nombre y apellido? ¿qué interés tienen en que la prima la prima de riesgo en algunas ocasiones suba al día siguiente baja 40 o 50 puntos? ¿eso qué es? ¿qué nombre y apellidos tiene? ¿qué nombre y apellidos? bien usted dice también que pagamos unos 30.000 millones de euros de intereses que si no lo pagáramos no habría recortes pero seríamos un estado humoroso ¿no? ya no nos prestaría nadie más iríamos al caos pienso yo y lo último usted está totalmente en contra con la reforma laboral lo ha dicho hoy y el otro día también lo dijo pero va a dar totalmente y yo digo la rigidez del mercado laboral la rigidez que había bueno depende de los tiempos económicos ¿no? pero había rigidez en el mercado laboral ¿eso es bueno para la contratación? ¿la rigidez? yo creo que no pero es mi opinión personal seguramente la suya es más importante y por último ya porque es muy interesante todo lo que usted dice y poder hablar con usted los economistas a mi entender el año pasado o el otro no me acuerdo porque he venido siempre aquí dijo un economista no usted es otro que no me acuerdo que él o ellos los economistas no deberían o no tienen por qué predecir el futuro económico y yo creo que sí tienen que predecir y si me hace me permite el símil hay hombres del tiempo que predicen que tiempo va a ver dentro de una semana unos meses etcétera y a veces más tiempo los economistas ustedes usted podría decirnos aquí en esta magnífica sala ¿qué va a pasar en España a corto plazo? a corto plazo digamos seis meses un año con la situación que nos encontramos muchas gracias bueno muchas gracias de antemano le digo que su opinión es tan importante como la mía por supuesto sí mire usted cree que el dinero no sale de la nada si se lo plantea como una creencia pues entonces yo se la respeto y nada más pero usted sabe perfectamente porque es una persona que ha demostrado que es inteligente y que tiene conocimiento que si todas las clientes del banco van a retirar el dinero no todos no se lo pueden retirar esa es la prueba de que el dinero se ha creado de la nada si el dinero se hubiera creado de algún sitio estaría allí esa es la prueba el dinero si yo deposito ya lo he puesto antes de ejemplo yo deposito 100 y yo me voy con esos 100 y me los gasto en el corte inglés y Baltasar podía gastar 20 el dinero el banco crea dinero y lo crea como dice el premio nobel de economía de la nada ex nihilo y la prueba le insisto es que todo el dinero que aparentemente tenemos no lo tenemos ¿qué interés tiene y quién hay detrás de la prima de riesgo? bueno la prima de riesgo es el tipo de interés que va a cobrar un comprador de la deuda por ejemplo española por lo tanto cuanto más alto sea ese interés más se va a ganar comprando esa deuda obviamente va a conllevar también más riesgo ¿quién hay detrás? pues los grandes inversores los que tienen dinero ¿quién puede comprar deuda pública o quién puede comprar bonos o quién puede comprar acciones del banco de Bilbao Vizcaya? pues el que tenga dinero para eso y concretamente pues son los grandes fondos de inversión los propios bancos son los que invierten en eso y ellos están interesados lógicamente en lograr que lo que van a comprar tenga el tipo de interés más alto porque si en lugar de al 2 lo compran al 11% pues ganan ganan más ¿no? sería iríamos al caos si no pagamos los tipos de interés de entrada cualquier estado tiene derecho en un momento dado a hacer frente a sus deudas y no pagarlas y plantear su reestructuración evidentemente según como se plantea eso ocasiona problemas yo no planteo yo planteo dos cosas primero creo que sería fundamental que el estado español auditara la deuda que tiene y que denunciara la deuda que es el resultado de manipulaciones en el mercado porque es una deuda ilegítima y ese principio de ilegitimidad en la deuda lo ha establecido o de la lo que se llama la deuda odiosa precisamente lo creó lo estableció Estados Unidos y Estados Unidos posiblemente sea el país que en más ocasiones lo ha aplicado por lo tanto no estamos hablando de una cosa que sea la primera vez que ocurre por supuesto la rigidez en los mercados un mal sistema de contrato la falta de flexibilidad es un problema para contratar eso es absolutamente cierto y yo creo que nadie lo pondría en cuestión pero mi opinión particular en función de lo que muchos estudios demuestran es primero que la mayor o menor rigidez tiene menos importancia en la creación de empleo que otras circunstancias que tienen que ver con la evolución general de la actividad económica por mucha flexibilidad que haya en un mercado si una empresa no tiene clientes no contrata a nadie y si una empresa tiene miles de clientes en la puerta contratará aunque los contratos sean sumamente rígidos eso que le estoy diciendo es una situación extrema naturalmente en su punto medio significa que lo ideal es que el mercado las normas laborales sean adecuadas pero que no son las únicas que determinan la creación de empleo y yo creo que mire los economistas no es que deban o no deban predecir predice el que puede predice el que tiene un instrumental analítico y un conocimiento de la realidad certero y riguroso si yo estoy nublado por mi ideología si yo me empeño en ver blanco donde hay negro cuando haga una predicción me voy a equivocar si el hombre del tiempo se va mañana vuelva a la playa y dice como yo me voy a la playa tiene que hacer buen tiempo en la playa porque en la playa yo me voy y tiene que hacer buen tiempo pues se va a equivocar en la predicción si el hombre del tiempo tiene un hotel en Huelva y lo que quiere es que vayan clientes y está cayendo un chapetón para que no vayan los clientes a lo mejor dice la televisión que va a hacer buen tiempo entonces la predicción rigurosa depende de la honestidad del observador pero también de la capacidad de descubrir la realidad con certeza y con rigor y eso no todo el mundo lo puede hacer bueno es que me dicen que termino pero iba a hacer alguna predicción al hilo de al hilo del relato brevemente al hilo de de que es el dinero hay un relato por ahí que un señor viajante agente comercial que va a un hotel pongamos por ejemplo este a las 9 de la mañana le dice a la recepcionista oiga que quiero reservar una habitación para esta noche coge la reserva la habitación dice pero tengo un problema que es que si a las 3 de la tarde he terminado todo el trabajo que vengo a hacer a torres me voy a marchar no se preocupe usted que si a las 3 antes de las 3 usted viene yo le devuelvo los 40 euros que vale la reserva del hotel se va deja los 40 euros a la recepcionista y viene la carnicera buenos días bueno dice que vengo a cobrar el suministro de calne ¿cuánto? es 40 euros y coge la recepcionista al hotel y le da los 40 euros a la carnicera la carnicera se va a torres va a buscar al fontanero al que le debe también 40 euros coge le paga sus 40 euros al fontanero el fontanero va a la tienda que debe 40 euros y lo paga y el de la tienda viene al hotel y dice oye que vengo a pagarte la reserva del otro día cuando vino mi sobrina a dormir al hotel ¿cuánto es? 40 euros le da los 40 euros viene el viajante y dice oiga que no me quedo y coge y le dan los 40 euros al viajante con 40 euros todos han pagado y todos han cobrado y al hilo de lo que decía Juan que me ha encantado tu conferencia no solo por el contenido de la misma sino por lo didáctica que es que muchas veces como tú decías al inicio las cosas es mejor que no se entiendan para así poder manipular mejor a la gente pero yo tengo una convicción y además una convicción muy profunda la gente está está sufriendo la crisis y yo creo que el escenario que se va a producir en un par de años es un escenario que posiblemente ahora no estemos visualizando pero que va a poner en jaque todo lo que es la estructura económica que se ha producido hasta este momento Marco una cosa como hay alguna alumna mía aquí delante y sabe que yo soy un poco puntilloso con mis alumnos no quiero que piense que a ellos los trato mejor que a ti porque si un alumno mío me hubiera puesto ese ejemplo le hubiera dicho está bien pero ese ejemplo demuestra lo que llamamos la velocidad de circulación del dinero o sea que un euro da muchas vueltas pero no la creación de dinero o sea pero bueno eso es simplemente como homenaje a una alumna brillantísima que que tenemos por aquí no o sea lo que va a pasar no es decir no hace falta si cualquiera que haya oído esta conferencia sabe que mientras no se resuelva el problema de controlar a las finanzas mientras no se resuelva el privilegio si no se resuelva el control de las finanzas volveremos a tener otra crisis porque los bancos y los financieros volverán a hacer las mismas tropelías que vienen haciendo si no se pone fin o se controla el privilegio de crear dinero bancario los bancos seguirán creando deuda indefinidamente si no se establece más democracia y se corta la desigualdad estaremos en lo mismo es decir iremos a una nueva crisis financiera en un periodo mucho más corto del que pasa y si no se pone fin a la deuda negociando una quita o una reestructuración de la deuda en Europa tendremos una perturbación financiera muy grande pero por si como el que no se compromete pues tal yo creo que lo más probable es que en los próximos meses se empiece ya a hablar de que la deuda europea o la española hay que recortarla que hay que negociarla o algo así los componentes de la mesa que pasen ya